El baronil y el femenil con las mismas prestaciones, los mismos servicios, sabemos también que la liga femenil pues va creciendo poquito a poco, quitamos que se involucre también la gente a hacer un llamado a la afición para que nos arropen en los partidos y pues todo eso va creciendo y va ayudando mucho, entonces estamos en la línea y yo creo que vamos bien, pero como todo necesita tiempo, apenas van creo que serían unos ocho torneos de fútbol femenil aproximadamente, si no me equivoco, claro la comparación del baronil que lleva casi un centenar de años ya compitiendo, es mucha la diferencia, pero tratamos de ir equiparando las cosas para que la igualdad sea lo más cercana posible entre baronil y femenil.